Gracias. Con estas tecnologías costosas y de alto riesgo. O sea, que yo entiendo muy bien esos comentarios y estoy de acuerdo con ellos. Les daré una perspectiva de un centro que empezó a hacer TAVR en el 2006. Fue uno de los tres centros en la fase de ensayo inicial que empezó a hacerlo, que optó por ese camino en el desarrollo del TAVR en Norteamérica y en el mundo entero. En un centro que se considera como centro de excelencia para cirugía cardiovascular. Yo creo que tenemos una gran deuda con Alain Cribier, que está en Juan y que sigue ejerciendo allí. Que nos demostró que se puede colocar una válvula en el anillo sin ocluir las arterias coronarias en ese espacio tan reducido. Pero la historia del TAVR empezó mucho antes de Alain, en los años 90, cuando un cardiólogo Anderson trabajó en esto en su propia casa con válvulas hechas a mano, implantadas en cobayos. Patentó el dispositivo, pero nunca pudo publicar el artículo. Había rechazo del manuscrito en diferentes revistas médicas. Y desde entonces ha habido varios tipos de aparato tipo balón de la compañía Edwards. No es el único aparato que se utiliza, como lo dijo el doctor Camacho. También hay la válvula Core, que es un dispositivo que también nos da resultados excelentes. Voy a hablar sobre los resultados con válvula que se expande, porque es donde yo tengo mayor experiencia. Voy a empezar con el archivo Partner. Es el primer estudio aleatorio para comparar el TAVR con la terapia estándar. La terapia estándar, únicamente con pacientes que no se prestaban a tratamiento quirúrgico para su estenosis sintomática muy severa por parte de un cirujano experimentado. Y realmente esto era cierto en instituciones élites. A mano derecha ustedes ven prueba de la hipótesis. Esta segunda técnica es superior respecto a la mortalidad. Un 20% de resultado muy notorio en disminución de la mortalidad. Este fue el último ensayo que puede hacerse con estenosis severa sintomática respecto a modalidades quirúrgicas. Con estenosis uno tiene que colocar una válvula. Es la única forma de cambiar la situación, como ha sido cierto en los últimos 100 años en casos de estenosis no operables. Después de la cohorte no fácil de intervenir, venían aquellos pacientes de alto riesgo. Quiere decir que el experto cardiológico o el cirujano evalúa al paciente y dice la probabilidad de mortalidad a los 30 días es de 15%. 15% en manos de un cirujano experimentado. El puntaje es de 8 o 10 respecto a la posibilidad de mortalidad. Estos pacientes, a diferencia de los no operables, tienen la posibilidad de que se le coloque el dispositivo en caso de que el abordaje transfemoral no sea el adecuado. La hipótesis no era superioridad, sino que no era inferior el procedimiento. Quiere decir que el transcatéter era comparable y no era inferior a la opción quirúrgica para pacientes que pueden someterse a cirugía, pero con un alto riesgo de mortalidad. Y la hipótesis ha resultado ser cierta a un año, mostrando que no es inferior utilizar el reemplazo de válvula por transcatéter. Aquí ven la mejoría que se produce en la prueba de caminar seis minutos o según el índice de calidad de vida, los cuestionario ya validado con anterioridad, todos demostrando que de todas maneras, después de implantación transcatéter, era superior a una intervención. Esto se entiende fácilmente. Los primeros veces, obviamente, la cirugía tarda tiempo en lograr calidad de vida. Y por qué resulta cierto, por qué funciona la válvula, porque funciona tan bien en comparación con la cirugía, mejorando la zona de la válvula aórtica, de tal manera que queda comprobado que la válvula no es diferente al reemplazo quirúrgico de válvula. El doctor Camacho tiene toda la razón, que el abordaje transfemoral, aunque el aparato cuesta 20 mil dólares en Suecia, sigue siendo costo efectivo en los Estados Unidos. Y estoy de acuerdo que quizás no sea el caso en Colombia, como también tantas otras cosas y en otras partes del mundo. Me parece una consideración importante que tiene que tenerse en cuenta. Y en dónde estamos en el 2013, estas diapositivas lo muestran. Aquí tenemos el seguimiento a tres años, lo que llamamos un análisis de referencia, landmark, que se hace diciendo al final del primer año, únicamente los sobrevivientes, y veré cómo les fue entre el primer y el segundo año, los sobrevivientes analizados hasta los dos años y únicamente ese grupo. Y miremos, si esto es dar y seguir dando, las curvas siguen teniendo una diversión, lo cual quiere decir que el reemplazo transcatéter en comparación con el manejo quirúrgico, y sigue siendo benéfico. Y otro análisis landmark, este es el grupo de alto riesgo partner, mostrando que el análisis landmark también demuestra que no hay inferioridad y que es un proceso constante que no cambia a lo largo de los tres primeros años. De nuevo, por esta mejoría en la zona valvular, y no solamente por el estudio partner aleatorio, sino que en la vía real, el registro SOLS de Europa, que es un registro prospectivo, que demuestra claramente una mortalidad a los 30 días semejante, parecida y también al año. Esto viene del registro core valve, no solamente la válvula balón que se expande, sino el core valve que demuestra libertad de mortalidad que se sitúa en 95,5% a los 30 días, con una supervivencia de 91,6% al año. O sea, buenos resultados. La edad promedio generalmente es entre 83 y 85, o sea, alto riesgo quirúrgico. Y cómo nos está yendo en el 2013, nos está yendo mejor que cuando utilizábamos transfemoral, mejoría desde el punto de vista leve en mortalidad, y realmente no peor de lo que esperábamos cuando expandimos las indicaciones y cuando pasamos a la fase comercial, incluyendo pacientes de mayor riesgo que habían sido excluidos en el partner. Esta diapositiva es interesante porque muestra que en los estudios partner había alta mortalidad y alto riesgo de accidente cardiovascular. Este TAVR incluye una curva de aprendizaje quizás más pronunciada, y en la fase tenemos mayores números, más experiencia en materia de accidentes cardiovasculares y de caída en la mortalidad. Y también aprendimos durante los últimos siete años qué tipo de paciente no se presta bien a este tipo de estudio, si es dependiente de oxígeno o OP, y si requiere oxígeno. El riesgo de mortalidad para ellos es mayor. Ahora, hay que pensar dos veces antes de incluir los pacientes que tienen arritmias ventriculares, enfermedad venosa avanzada, y los que caen en estas dos últimas categorías. Los hombres se benefician de TAVR igual que en cirugía, pero las mujeres en mayor proporción que la parte quirúrgica. Es un fenómeno interesante que no sabemos exactamente a qué obedezca, pero que viene diferentes bases de datos, y es una observación interesante. Igualmente, hemos sabido que si el paciente tiene un MR3 positivo con estenosis funcional, si se coloca una válvula a través transcatéter, les va mejor que si se hace un abordaje quirúrgico, y esto se entiende fácilmente. Comparando esos dos grupos, cuando hay condiciones parecidas, y luego los resultados en el postoperatorio, puede ser más traumático la cirugía, y el TAVR es quizás más aceptable en tales casos. Sabemos que la función del ventrículo izquierdo mejora después de TAVR con cirugía, y también transcatéter, y aquí vemos que si hay una buena fracción de inyección no cambia, pero la fracción post de inyección se debe a un resultado que se produce por el reemplazo de válvula. Y aquí vemos una válvula muy bien colocada, hay un gradiente muy inferior, dos agujeros de punción, el paciente puede volver a casa a los dos días. Es maravilloso el resultado, pero especialmente para mis jóvenes colegas. Si alguien les cuenta algo así, les está tratando de vender el puente Brooklyn, porque siempre hay el lado oscuro, el sombrío, como lo dijo el doctor Camacho muy bien. Vean lo que se colocó allí como ejemplos visuales. Aquí tiene el paciente donde la presión no se ha recuperado, no hay diferencia entre la presión ventricular izquierda y aórtica, y hay insuficiencia. Si no se hace algo al respecto, en 150 segundos uno va a estar en graves problemas. Aquí tenemos un caso en que se ve el angiograma, pero el CPR está presente y la arteria coronaria está totalmente ocluida. Cuando se hace exámenes hay un colapso total. Hay una mortalidad del 80% para este tipo de complicación. Lo hizo bien, pero la válvula no le funcionó. En vez de aquí, la válvula está en la aorta. Y aquí tenemos una pésima complicación, no tan mala como podría ser. Si es que cae a la parte A, B, aún allí sería mayor el problema. Uno podría superar este problema siempre que la guía se mantenga en su lugar y que mantenga la calma usted. Y un caso que no le deseo a nadie, miren lo que hay aquí. Aquí tenemos un problema con el anillo, con una mortalidad del 70, 80% donde el paciente sobrevivió. Por eso el doctor Kamal Juncho decía que necesitábamos colaboración, que los cirujanos cardíacos trabajen con usted para que le saquen de apuro, porque de lo contrario hay pocas opciones percutáneas. Y si uno no se mantiene alerta en la situación y no le pone atención a la hipotensión, entonces puede haber un cuadro de este tipo. En el espacio del pericardio que puede ser grave problema. Bueno, todo terminó, no hay fuga, la presión, el gradiente de presión ha bajado, todo muy bien. Y luego uno quita los campos, coloca las suturas y justo antes de sacarlas, el paciente, la presión sanguínea del paciente cae dramáticamente. Y esto es porque uno afectó la ilíaca, por eso la presión sanguínea ha bajado. Uno tiene que anticipar este problema y luego tiene que tomar las precauciones necesarias para que no se produzca una complicación de este tipo, que no se preste a manejo. Y con todos estos, entonces, si uno es capaz de manejarlos, efectivamente tendría un problema que uno le puede presentar, que es superior a la terapia estándar e igual a cirugía de alto riesgo. Yo podría citar muchas otras complicaciones como están en esta diapositiva, pero creo que solamente me mencionaré a cuatro, las vasculares, lesión aguda del riñón y estas otras dos. ¿Por qué son consecuenciales? Porque si uno mira los datos prospectivos, en todos los casos las curvas son diferentes. Estas de sobrevivencia, aquellas que no tienen las complicaciones vasculares mayores, puede haber lesión renal, puede ser accidente cardiovascular, todos asociados con una mayor mortalidad, o sea que es de gran importancia crítica que se eviten a toda costa. Y cómo nos está yendo un angiograma que muestra el émbolo de la arteria, la parte media, y aquí tienen el émbolo que se originó de la válvula, la aórtica, y que fue a la arteria cerebral y que le está causando al paciente ese accidente cardiovascular. Y cuando vemos este trazado en el estudio aleatorio para TAVR y AVR, hay una diferencia, pero la diferencia se debe al riesgo de accidente cardiovascular. Esta diferencia no tiene significado estadístico mayor, pero es un muy buen ejemplo de valores que no tienen significado estadístico mayor, pero que sí son significativos. Uno no puede decir que esto sea insignificante. Es muy importante. Estamos trabajando en reducirlo y obviamente se trata de una evaluación independiente para estos pacientes con ese resultado. Dicho lo anterior, si uno no mira únicamente supervivencia, sino supervivencia, muerte, y accidente cardiovascular, el PAVR no es inferior a la cirugía en cuanto a pacientes de alto riesgo a cirugía. O sea, que no es una solución absoluta, pero es importante tenerlo en cuenta cuando se trabaja en encontrar soluciones, colocando filtros o límites, poniéndole atención al régimen de anticoagulación y seleccionando correctamente los pacientes. Y otra complicación son las complicaciones mayores vasculares. El PAVR, especialmente el TAVR, tiene complicaciones vasculares. Todo. 11% en comparación con 2-3% para cirugía, que es una cifra muy baja. Eso es otro campo que hay que tener en cuenta. Y sí, lo tuvimos en cuenta. Un estudio aleatorio, 15%. Y aquí tenemos datos más tardíos que nos demuestran la mejoría en tecnología, un revestimiento menor, mejor selección de los pacientes, anticipación y preparación para las complicaciones vasculares, evitar las complicaciones mediante rutas alternativas, hicieron que cayera la cifra y estaba a caer aún más. Y otra complicación importante es hemorragia. Este estudio de partner nos dice mucho sobre el TAVR, pero también nos enseñó mucho sobre cirugía, porque la cirugía tiene grandes datos, pero muy pocos aleatorizados. No hay datos de control reales. Cuando lo vemos aquí, ven el sangrado. Es la cifra para TAVR, incluyendo el riesgo de sangrado mayor en comparación con quirúrgico. Uno es cada cinco pacientes quirúrgicos. En este ensayo tuvo cuatro unidades de transfusiones para sangrado importante. Tiene mucha importancia porque esto aumenta la mortalidad. Hay dos formas. Esto puede tener dos consecuencias. Cuando uno mira al paciente respecto a la relación riesgo-beneficio, como dijo el doctor Camacho, estoy totalmente de acuerdo. El talón de Aquiles es esta complicación. Aquí vemos que para insuficiencia es mucho mayor con la tecnología actual TAVR asociada durante la forma leve. Está asociada con mayor mortalidad. Entonces, nosotros sí podemos decir que tenemos un dispositivo que puede utilizarte en casos quirúrgicos, a menos que sean de alto riesgo, y que se resuelva ese problema. Y, obviamente, estamos camino a hacerlo. Aquí tenemos la insuficiencia para valvular, que es un reto significativo que requiere mejor selección de pacientes, mejor tamaño del anillo aórtico para utilizar el dispositivo de tamaño correcto, colocación correcta, ni muy alto, ni demasiado bajo. Y yo creo que más importante tiene que mejorar la tecnología. Cuando empezamos a saber el tamaño del anillo con técnicas tridimensionales, especialmente CT, los parámetros para saber el tamaño, pudimos demostrar, diferentes grupos lo hicieron, que hay menos insuficiencia para aórtica después de optar por esta técnica. Pero más importante, estos dispositivos de la nueva generación, tanto en Estados Unidos como Europa, están siendo ensayados y son mucho mejores. Aquí tenemos el de Boston Scientific, mucho metal, bastante único, un poco de reborde, muy poca insuficiencia. Aquí hay algo con lo cual tengo mucha experiencia. Dos anillos, no tiene metal, lo sella, y luego hay extraordinarios resultados en TAVR. Aquí tenemos el balón expandible, y aquí tenemos el skirt test, que parece muy prometedor, y Pórtico también está ensayando un aparato suyo. Estos cuatro tienen que tener en cuenta, porque los datos preliminares de los Estados Unidos que figuran aquí, aquí tenemos el AR leve para las válvulas. Vean ustedes, para AR leve o severo, más de dos o más, cero por ciento, uno por ciento, dos por ciento. O sea, creo que estamos por el buen camino. No hemos llegado aún en solucionar el problema del AR. Hay nuevas tecnologías emergentes e indicaciones que nos parecen muy interesantes. Un paciente de cinco años diabético, el puntaje es alto y el riesgo puede ser mayor en dos o tres por ciento. No sé por qué, creo que no están listos para ello, porque no tenemos los datos de control para responder a esa pregunta y saber si es tan buena la técnica que ya nos sirvió 50 años. Por eso estamos haciendo el ensayo Partner 2 para pacientes de riesgo moderado y alto en los Estados Unidos. Y estamos por completar este ensayo dentro de la próxima semana, más o menos. Esperaremos 18 meses para los resultados y luego otro ensayo en Estados Unidos y Europa que tiene por objeto la misma población utilizando el core valve. Y la otra etiqueta es estenosis mixta aórtica y caen estos pacientes. Interesantemente, no tenemos mayores datos sobre qué hacer científicamente y qué resolver con pacientes que tienen enfermedad concomitante y estenosis de la válvula aórtica. No estoy hablando con pacientes que tienen 95 por ciento, pero cuando uno tiene PDA 25 por ciento, uno tiene que hacer una derivación o algo al respecto. Eso no nos queda muy claro ni a los cirujanos cardíacos. Y luego estenosis, la insuficiencia es el gran problema, la falta de calcificación. Los dispositivos que tenemos actualmente no son especialmente buena. Válvula de tipo CAD. Esto es muy interesante. Va a cambiar la parte bioprostética, pero también las ideas quirúrgicas de cuándo utilizar una bioprótesis. Aquí tenemos una bioprótesis degenerada. Esto es lo que se hace de esos casos. Colocamos un balón que se expande en la bioprótesis, prótesis en la posición mitral, aórtica o dentro del anillo. Y hay registros que se están llevando a cabo. Acabamos de empezar uno en los Estados Unidos también. Y tenemos que mantenernos atentos a los resultados que se tengan. Y luego unas pocas palabras sobre los registros. La comunidad cardiovascular es muy responsable. Creo que actúa responsablemente en el mundo entero en el campo del TAVR. Tenemos un registro que se puede colocar una válvula. No se puede poner una válvula en el Reino Unido sin incluirlo en el registro. Lo mismo en Nueva Zelandia y Australia, ciertamente en Alemania, también en Italia. Y obviamente, por último, el registro TAVR en los Estados Unidos, con el cual yo estoy muy asociado y orgulloso de hacerlo porque lo incluye todo. Y quiero terminar simplemente haciendo una observación que mi colega ya señaló. Respecto al equipo cardíaco, las guías para el manejo de enfermedad valvular, se centra mucho en las guías recientes europeas en reemplazo, lo que ellos llaman el TAVI. Y les voy a mostrar la contraindicación absoluta al TAVI. Una contraindicación absoluta es la ausencia de un equipo cardíaco y que no exista un cirujano cardíaco que esté participando. Muy importante, ¿verdad? Una contraindicación absoluta, el que se ha apropiado el TAVI es que no esté confirmado el diagnóstico por el equipo. Si el cirujano dice, yo voy a intervenir, no es de alto riesgo. Y allí es donde hemos llegado para el 2013. Estoy muy orgulloso de indicar que esta es mi consulta, que aquí tenemos nuestra reunión del martes en la mañana. Un cirujano cardíaco muy experimentado, mi socio Swanson, nos da la espalda, Sinobia y otros cirujanos cardíacos, y Mick Stephanie y otros cirujanos, un cardiólogo clínico, Joe Capodia, que es especialista en imágenes, coordinadores clínicos, etcétera. O sea, que uno necesita un equipo para que esto vaya en el sentido correcto. Uno puede preservar lo antiguo y puede aprovechar lo que ya había, pero estamos abiertos a lo nuevo para que podamos avanzar como se debe. Muchas gracias. We're now going to have... ...tempito para una... ... ...